En cuestión de segundos la vamos a traer con nosotros. Mientras tanto, una tuya. Y te cuento algo muy importante de lo que charlamos con Melegui ayer con pensiones por invalidez, que también es importante. Sí, Dani, querido. Ya llega Cristina. Te cuento. En estos momentos, además de lo que contamos en Mendoza, de este reten en el que detuvieron a 48 hinchas de Almirante Brown, se está preparando el equipo de Boca para jugar esta noche a las 21 a 10 en el Malvinas Argentinas. La duda era Medina. ¿Por qué? Porque venía con alguna molestia. Está haciendo la activación, por lo cual se supone que va a ser titular en el partido que se va a jugar a las 21 a 10. Romero, Figal, Lema, Rojo, Blanco, Paul Fernández, Taborda o Medina. Yo creo que va a jugar Medina. X Fernández, Zenón, Edinson, Cavani y Miguel Merentiel. No le da revancha a Boca esto. Es 16 sábado en el final. Ya le pasó a River y a Racing, que quedaron afuera, con Temperley y con Taller Remedio Escalada. Por lo tanto, Boca no se puede confiar. Me están confirmando una linda noticia para todo el equipo. ¿Se acuerdan que una hamburguesería nos mandó hamburguesas? Sí, claro. No sé si la puedo mencionar. Los arcos, ¿no? Los arcos. Los arcos, amarillos. Qué chaboncito buchón. ¿Por qué? No, pero me dijeron que estaba. Hola, Cris. Estaba atrasada, no sé, me quedé ahí en un semana. Pero abríle, porque no se escucha. Abríle, abríle. Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? No se escuchó que le dije buchoncito. Buchoncito, pero yo no sabía. Escuchame. Es como jamoncito, ¿no? Jamoncito, claro. Yo también. Estoy reclamando. Me cuentan que esa hamburguesería todavía no puedo nombrar. La de los arcos, bien. Para todos los viernes. ¿Todos los viernes? Todos los viernes para... Muy bien. No, porque justo este no estoy. Pero no importa, diga, ¿verdad? Bueno, pero podemos... ¿Hamburguesada? Sí, sí, claro, hamburguesada. Sí. Empecé este viernes. Sí, empieza este viernes, claro. No importa que no esté Lucas. No, obvio. No, no, empieza este viernes. Que se joda. Que lo están confirmando. Alta fuente. Un doble cuarto, un doble cuarto. Dale, que se... Pero es para... Lucas te bancó el lunes y martes. Pero es para la gente, no es para vos. Pero nosotros nos podemos consumir. Ah, pero sí que era para nosotros. No, ¿cómo? No podemos consumir una hamburguesita. Una prueba de calidad. Ah, ustedes tienen... Un testeo, un peaje. Tenemos que hacerlo yo. Ya que al mediodía, Mac, es pesaduca. Al mediodía, no importa. Ya almuerzo. Dijo mi señora que no me... Dani, vamos a contar a la gente que Dani se clavó tres alfajores al hilo. Así como Tinelli en su esplendor. Ah, y tengo que agradecer esto que nos mandaron de... El campeonato argentino alfajores. La verdad, la rompen, ¿eh? Ricos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que la rompen. Igual lo mejor son los Guaymallena. Sin duda. Pero vos te comiste de estos tres. De los grandotes, sí, me gustan. Es como muy buenos. Eh, bueno. Qué bien procesa el alimento tu cuerpo. Quieres ser juez de campeonato de alfajores. O de asado, ¿no? Ya no se hacen más, ¿no? Los de asado. Sí, se hacen poco. Después era asalado. Había uno en la ciudad que estaba bueno. Sí, ahora van a hacer... ¿Hay plata para eso? Qué lindo ser juez de campeonato de asado, ¿no? Un campeonato de poda tiene que hacer. Te van trayendo vacío, colita de cuadril. Ah, esta molleja está pasada. Tráeme otra. No, no me gusta para nada. Ponele más limón. Qué lindo, qué lindo. Te van a comer molleja, ¿eh? A ustedes que les gustan los Simpsons. Yo vi pocos capítulos, pero hay uno que hay una competencia. ¿Quién come más carne? Sí. Y Homero se llena con el pan. No. Y termina ganando igual porque el otro se muere. No. Qué bueno. Escuchame, un poco tarde, pero felicidades. Felicidades. Me puso muy contento. Me puso muy contento. Yo estuve en pequeño temita, ya le conté la mañana. Nos emocionamos. Estuvo en coma y volvió. No, tuve una pavada, arritmia, pero ya. Igual yo quería que diera también Lucas el Batacazo, que ganara para nosotros. Sí, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que pudimos. No nos dio la nafta. Nosotros ganamos el anterior. No la vieron. No la vieron. No, bueno, pero está bien. Ganó la nata, que es un grosso. Sí, a mí tenemos. Y que se mejore. Un fenómeno, Ernesto. A vos te ganó, te digo. Capo, no, Capo, Ernesto, se lo merece. No, no. Pero por ahí hay que premiar un poco la nueva generación. Para, viejo. O a mí también, que no soy nueva generación. Bueno, bueno, cada uno. Obvio, no, no, no es una queja. Estoy muy contento. A mí por eso, por las nuevas generaciones. A vos te premiaron por nueva generación. Vos estabas muy bien. Estabas muy bonita. Bueno, yo, pero ese día es muy bonita. Hoy también metiste un look, un look, ¿cómo se llama el personaje Toy Story? La vaquerita. La vaquerita. La vaquerita. ¿Cómo se llama? No, no sé. Ceci, Ceci. Ceci, Ceci. ¿De dónde venís, Cristina? No, de casa, pero tuve como una mañana intensa. Ah, ah, perfecto. ¿Qué pasó? No, viste cuando... No nos interesa la vida privada, pero si te peleaste con Petri, contalo porque es divertido. Claro, si estás separada, avisá, no, por ahí. Suma la reitera. Al contrario, volvió ayer, así es feliz. Ah, entonces, claro. No, pero viste cuando hablas con mucha gente y se te empieza a hacer tarde para escribir y te empezás a volver loco. Sí. Eso. Claro, porque hablé con muchas, muchas fuentes, entonces... Ah, y tenés que escribir... ¿Para el libro o para los temas periodísticos? No, 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 la editorial. La editorial y chequeé algo que va, el laburo para el programa y... A mí me pasa eso. Ay, me desespero. Es exasperante. Por Dios. No, no, yo conecto con vos ahí. Hay mucha gente que no nos entiende la locura. No nos entiende. Me mete en garra la editorial. Sí, ¿por qué no te juntás? Son diez minutos. No, ¿sabés lo que pasa? Si yo esos diez minutos los pierdo... Son vitales. Entro en una crisis... Entrás en crisis. Claro, claro. ¿Y vos te juntás físicamente o por teléfono? No, por teléfono. Por teléfono. Sí, es raro que pueda... Pero a veces hay fuentes que te piden... Claro, sí, sí, obviamente que no te atienden por teléfono. No era para todos los viernes. Era para este viernes. Ah, bien. Bueno, un beso a Mica. Nos sacaban de pata. Pero pará, hablemos con... No, no importa, no importa. ¿Y cuál es la gracia de un solo viernes? Claro. No, le digo a la productora comercial que me está escribiendo. Este viernes es... En el Facebook y en la juntada fue esto. Claro, ¿no? En el Facebook todos los viernes. Claro. ¿Cuál es la gracia de que sea solamente un viernes? Joder a Lucas. Que sea todos los viernes que Mac no... Habría que hacerlo regular, me parece. Bueno, es una opinión por ahí. Hay que ver si se la quieren jugar, ¿no? Claro, bueno, sí. Bueno, quedate el viernes, Lucas. Dale. Yo el viernes, aunque acá regalen... iPhone. iPhone. Venga, Tim Cook a sortear iPhone. Te imagino. Confirmó Saboya. Viene Saboya. Gran reemplazo al señor Saboya. Acaba de confirmar después de escuchar lo de los hamburguesas. Escuchó hamburguesas y bien. Un grande Saboya. Un tipazo. El uno, Saboya. Una hamburguesa de mate secuestra. Lo mismo elegiste en el Chortelli. No, no. Para vos todos son los... No, precisamente. Todos son los... Saboya lo quiere un montón. Qué bárbaro. Bueno, ¿lo viste a Milay anoche? Leí las... No, anoche me fui... Ay, lo bien que hiciste. Pará, no. Le iba a ver, pero me fui a un evento en AMIA. Ah, no sé. Super heavy. La obra. La obra. Qué bien que estuviste en el discurso. Lo dije en el editorial. Con lo de los 30 años. No, pero está bien. No estaba en agenda, ¿viste? Estaban todos... Sí. La grieta, qué sé yo, no sé qué. Y vos tiraste AMIA y sorprendió para bien. Creo que para los que tenemos presentes esos hechos, siempre está en agenda. Y 30 años, bueno. Y anoche me perdí el programa tuyo, la entrevista, pero luego vi las declaraciones que empezaban como tipo, ah, minuto a minuto. No, a mí me llamó la atención lo de Caputo, ¿viste? Que dijo... Sí, sí. Nadie le va a tocar el totó. Nadie le va a tocar el totó al totó. Si no, le corto la mano. ¿Cómo lo viste al presidente? Estaba tranquilo. Estaba tranquilo. Pero yo pensé que iba a estar más nervioso porque cuando yo entro a hacer la nota, el dólar volaba. Sí, claro. Estaba a 1305. Fue, tocó otra vez el pico, no histórico. ¿Hoy de vuelta? No, ayer. O si no me equivoco. Ahora está igual, 1305. Pero él dice que no, que es coyuntural, que va a dar más alta la inflación de junio, por también algo estacional, que va a dar déficit junio. O sea, que no van a venir buenos números. Ayer estaba enfocado en resolver un tema en la ley de bases, me dijeron, que se había complicado. No sé si te contaron, pero estaba con ese tema. Sí. No, digo, el ancla de mi ley es mantener la caja, la disciplina fiscal, el libro fiscal. De todas maneras, hasta que no salga la ley y se sepa con claridad qué es lo que sale, qué es lo que queda y qué no, hay un tema de ruido. Me parece que eso para mí no es tan importante. Sí, pero es plata, porque pensás que todos los años se van muchos millones de dólares. Él necesita que el Fondo Monetario y el Banco Mundial... Ah, la plata, sí. El tema de ganancias, porque eso te da una ecuación fiscal más sostenible. Si vos no sacás ese paquete fiscal, después se te complica eliminar el tiempo. ¿Sabés cuándo va a bajar el riesgo país? Cuando el fondo le confirme el desembolso. Pero también está atado a esto, creo yo. Sí, sí. Porque el fondo le está pidiendo una ecuación fiscal más sostenible que no dependa del impuesto país, de hecho le está pidiendo... Viste que él dice, va a haber mucha plata el Banco Mundial. Eso te iba a preguntarte. ¿Qué más te dijo? Porque me dijeron que había un préstamo ahí heavy. Yo sé, me enteré por otro lado, que van a ser algo así como 2.000 millones de dólares. 2.000 millones, sí. El Banco Mundial le ofreció poner bastante más guita que el fondo. Sí. Que venga. Igual... Sí, después se paga. Bueno, pero si vos bajás el gasto público... No es que te la regalan la plata. No, no, pero una cosa es pedir... A ver, el problema no es el préstamo, el problema es el gasto, para mí, ¿no? Yo no sé cómo maneja la finanza la gente. No, pero también es importante la recaudación. Yo trato de endeudarme en cuanto puedo pagar. Pero también es importante la recaudación. Claro. Y en este sentido... Actividad económica, dice Cris. Vos tenés, por un lado, ganancias, y tenés por el otro lado, tema de bienes personales, que está atado directamente al blanqueo, porque nadie te va a blanquear un sope si vos no bajás el piso de ganancia. Porque blanquea se puede tener que pagar, es inviable. Entonces, él necesita ese combo para poder decir, bueno, bajo 10 puntos porcentuales del impuesto país. Pero yo ya no depende de él. Flexibilizo el cepo. Bueno, pero eso es lo que justamente genera la incertidumbre. Pero fíjate qué ridículos que son. Que diputados, que es lo que representan las personas, votó ganancias, y el Senado, que representa a las provincias, que necesitaba la ganancia, lo volvió. Sí, al revés de lo que debería ser. Sí, ahí están las provincias patagónicas, tienen en ese 10% de personas grabadas por ganancias. Hay mucha gente, porque en la Patagonia hay sueldos más altos, porque los costos de vida son mucho más altos. Y además si no, viviría menos gente. Entonces, cae directamente, cae con mucha fuerza en la Patagonia el tema del impuesto a las ganancias. Y ahí es donde algunos senadores se dieron vuelta por esa cuestión. Sí. El tema es que diputados ahora no digan, bueno, no queremos volver a pasar el costo político de ganancias. Claro. ¿Para qué se ponen? No, se va a aprobar. ¿Para qué son políticos? Se va a aprobar en diputados. Yo creo que esa era la gran... Lo que pasa es que también, siempre lo decimos acá, que es la famosa enmienda del doctor Suchoviki, y es, vivimos en un país tan insólito que en noviembre sacaron ganancias. Después lo volvieron a meter a los cinco meses de mi ley. Sí, mi ley votó a sacar ganancias. Y ahora mi ley quiere reponer ganancias. Lo que más jode a los pocos. Claro, obvio, obvio. Obvio. Porque el favor... ¿A quién le hicieron un favor? A los que ganan... A la pirámide más alta. Obvio. Sí, obvio. Claro. Que tampoco es más alta, porque alguien que cobra dos palos y tiene dos pibes... No es rico. No sé si viene bien. La defensa... ¿Dónde quedó la defensa de Moyano? Moyano defiende los sueldos más altos y el resto... Ayer dijo mi ley en un momento, el gran problema que tiene Argentina son los sueldos. Sí, tiene razón. Entonces yo le digo, bueno, ¿y cuándo van a subir los sueldos? Bueno... El tema es que falta mucho para que sea restitución. Te explicó con números. Yo le tiré lo de las tarifas. Digo, escuchame, acá un camarógrafo me dice que paga 150 lucas de luz y gana 800 lucas. Bueno, pero el problema no es ese, el problema es el sueldo. Sí, es verdad eso. Y bueno, ¿y cuándo subís el sueldo? Me dice, bueno, bajando la inflación y todo. El gran problema que tiene el argentino hoy es el sueldo. Es el sueldo. Lo que pasa es que en un país con la actividad económica parada, ¿cómo haces para ganar mejor? Lo que pasa es que el país venía produciendo pobreza, no riqueza. Obviamente. Si vos producís pobreza, se achican todas las tortas. O sea, lo que tenés que hacer es producir riqueza. De alguna manera, lo que intentan es generar una especie de reordenamiento que incentive la producción. Y ahí es donde estamos parados ahora. Digamos, porque lo que incentiva la producción es un combo de incentivos tributarios, qué sé yo, la reforma laboral para que no te funda tomar un empleado que después si pasa algo te funda en la PyME. El RIGI, porque ¿quién de qué de Argentina? Si nos pasamos... Pero claro, el RIGI está para eso, para que hayan credibilidad. Y de alguna manera es eso lo que está en juego. Una cosa, me dicen que al Perovic no van a empezar a mentir con el tema de la salud. Que tuvo una mala noche, que está muy mal de salud. Es lo básico que hay que hacer. Siempre la gente se enferma cuando está por ir presa. Aborate Lázaro. No empecemos con esto. ¿Te acordás de López? Lázaro López. Que le agarró un ataque. Necesito droga. Inventaba, ¿no? No van a empezar ahora que al Perovic tiene problemas de salud. Me parece que es el pack básico de cualquier abogado que haya terminado tribunales. Pues ya están diciendo en Twitter que tuvo graves problemas de salud. La hija dijo que no, ¿eh? Bueno, bueno, te digo, porque estoy leyendo eso. No, no, sí. Son excusas que ponen los que están por ir presos para quedarse en el hospital, ¿no? Y con eso lo mandan a la casa. ¿Se acuerdan del operativo de Lázaro Baez cuando lo trasladaban a la... Que había tenido un infarto, decían y todo eso. Ah, sí, cuando lo agarraron fue cuando se estaba por fugar. Ah, sí, claro. Una película... Sí, Marijuán. Que lo estaban esperando, sí. ¿Y Boudou en pijama? Otra, sí. ¿Lo viste al peruvio con el pianito? Sí. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es la imagen del derrumbe. Lo que pasa es que es una imagen temporal, porque en seis meses va a estar en la casa, pero bueno. Sí, me gustaría que no sea temporal. Sí, coincido. Bueno, Cris, nada, acá estamos, te extrañé. Hoy estás en una, Cris, te lo voy a decir antes y demás. ¿Qué significa eso? Estás en una, estás con algo raro. ¿Qué es eso? Estás escondedor. ¿Qué te hagas el pendejo? Viniste escondedor a trabajar. ¿Qué significa estás en una? No, no quise adelantar con el tema del peruvio porque voy a abrir con ese tema. Ah, ah, viste, bueno, claro, algo escondidas. No sabía que era la editorial. Mirá cómo me conoce. ¿Viste? ¿Qué? ¿Estás en un viaje? ¿Un viaje? No, pero en un viaje. No, 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 pero es lo que él dijo, me leyó bien. Sí, sí, quiso cambiar de tema rápido, tenía que... Me leyó bien. Ah, bueno, bueno. ¿Querés venir a la Copa América con nosotros? No. Estamos pensando en transmitir. ¡No! ¿Sabés qué? No. No, no me interesa. ¿Por qué no querés venir? No sé. ¿Por qué no? No me... No nos gusta que no venga. Vamos a Miami cuatro días. ¿Por qué no mejor le proponemos la Eurocopa, Cris? Yo creo que ahí se prende. ¿Llegamos a la Eurocopa? ¿Llegamos a la Eurocopa? ¿Llegamos a Alemania? Sí. Un poquito mejor, ¿no? Pues es que no me atrae viajar a los mundiales. A veces no importa, es una excusa. Es una excusa, claro. Vamos a comer rico y a pasar un momento en familia. Pero ¿sabés qué pasa? Y también entre nosotros. Los eventos así como este son un lío. Ah, está bien. Bueno. Algo más rechazo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo que se... Mirá, mirá acá que tenés cortadita. No cortó el rostro. Bueno, pero escuchá, tenés cortadita la cara. ¿Los nuestros están confirmados? Me siento Villarroel, ¿eh? ¿Los nuestros están confirmados? Estamos en eso, estamos en eso. Pero tenemos que sumar gente importante, si no... Qué duro, ¿eh? Con nosotros no alcanza. Qué dura derrota, ¿eh? Sí, bueno. Nos cortó el rostro. Dame tiempo. No, pero yo les cubro la espalda. Ustedes se van y yo hago el piso. Ah, bueno. Bien. Es buena esa, ¿eh? Es buena, es buena. Nosotros salimos desde allá, ¿eh? No es que nos vamos. Claro. Salimos desde allá. La idea es trabajar. Sí. Desde lejos. Hablar de la coyuntura nacional desde el exterior está buenísimo, ¿no? Vamos a tener que poner garantías de que aparezcan en el micro. ¿Cómo hace peluca? Chao.